Estos últimos 40 años sí que podemos decir que España ha mirado con un norte muy claro a algunas cosas que no van a cambiar, se ponga como se ponga, nadie. Ni siquiera mi colega, el presidente de la Generalitat, que hoy mismo sigue todavía intentando provocar tensión en un país que, si lo que necesita es algo, es serenidad, previsibilidad y apostar por lo que importa, que es por la gente que se levanta todas las mañanas con ganas de crear.